¡Pitita! ¡Diga que sí! ¡No! ¡Diga que sí! ¡No! ¡Por favor, diga que sí! ¡Sí! ¡Que no! Ya te dije que no, Verónica. Yo no voy a hacer una telenovela. ¡Ay, por favor, Pitita, se lo suplico! ¡Es mi regreso a la pantalla, chica! ¡Con una súper telenovela que se va a llamar! ¡Mire, cheque qué original! ¡Los ricos siguen y siguen y siguen llorando! Y la verdad es que lo que yo quiero es que usted interprete el papel de mi mamacita. ¡Estás demente, hija de gata! Yo soy la undésima musa. Soy Guadalupe, amor, la mexicana, que es dueña de la tinta americana. Y yo me codeo con los premios Nobel, no con los actores de culebrones, baratos. ¡Pues sí, mi Pitita, pero ya ve cómo está bien pobre, está bien ahorcada! ¡Este dinerito le va a caer bien! ¡Ándale, diga que sí, diga que sí! ¡Ay, sí, mi doñatita, sí, por favor, pásese a animar! ¡Se va a pasar a convertir en la estrella del canal de las estrellas! ¡La van a invitar a la posada de Teleruiza! ¡Y luego va a poder conocer en persona a Israel Haitobi! ¡Ay, sí, qué padre! ¡Anímese, Pitita, anímese, Pitita! ¡Mire, le voy a contar la historia! ¡Es preciosa! ¡Se trata de una adolescente linda, sensual, tierna, que se enamora del hijo de los ricos de la casa! ¡A poco ya está bien original! ¡Pero cómo va a pasar a estar original! ¡Es la mismita historia de los ricos también llora! ¡No me acuerdo! ¡Claro! ¡Porque esta se llama los ricos siguen, siguen y siguen llorando! ¡Y yo salgo interpretando a una adolescente preciosa, tierna y huérfana! ¡Ahora, desde un momento! ¿Cómo que huérfana? Entonces, ¿por qué quieres que yo salga de tu madre? ¡Ay, porque ahí está lo lindo de la historia, de veras! ¡Vamos a hacer 200 capítulos de Flashback! ¿Lo dije bien de Flashback? ¡Sí, manita, sí, se trata de sí! ¿Dónde vamos a ver la infancia de esta personaja que soy yo, no? En su pueblo natal, en la selva, la caindiona. Y tú, pitita, vas a ser mi madre, que eres la bruja del pueblo. ¡Sí, horrenda, horrible! ¡Todo mundo te desprecia! ¡Sí, eres un monstruo, un monstruo del hogar! ¡Y te apedrean, y te queman viva, y te latiguean! ¡Y entonces yo, avergonzada de ti, mi madre! ¡Chévere, regreso, así a la ciudad, que ya había estado una vez, pero regreso. ¡Y entonces me enamoro del hijo de los ricos! ¡Ay, qué bonita! ¡No está chévere! ¡Ay, sí, 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 doña Pita, por favor, pásese a animar, mire, yo la tengo que pasar a convencer. Además, además, el departamento de caracterización no va a pasar a batallar, ya está bien jodida. ¡Tú cállate, estúpida! ¿Pero qué le cuesta? Mire, 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 yo le paso a cargarle el neceser. Yo, yo me convierto en su asistonta. ¡Ándele! De que le den el papel a Aurora Clavel a que se lo pase a quedar usted, pues, ¿qué desea usted? ¡Ay, quién es Aurora Clavel! La que pasa a salir en todas las telenovelas de Sirvienta Diez. ¡Sí, Pita, queremos una sirvienta nueva! ¡Ay, de veras, si usted va a estar presente en mi retorno estelar a la pantalla chica! No solamente la pantalla chica, también tu cerebro, estúpida. ¡Ay, pues yo sí le paso a entrar! Y por talento, no paso a parar. ¡Guau! ¡Ay, te paso ahí! ¡Vamos, vamos! Siempre que yo paso a caminar, es cuando alguien me está acá a bailar, mis movimientos, no los patas. ¡Qué barba, qué barba, la barba! Y yo le estoy empacatadísima. ¡Ah, sí! Y la verdad, qué talento eres la actriz de carácter seria y profunda que yo necesitaba para el personaje. Ven, siéntate, mamita. Yo te voy a contratar. Quiero que vayas mañana temprano a Televisa a que firmes tu contrato de exclusividad. Será, ay, sí, va a ser poquito, trescientos cincuenta mil pesos, la mamá. Pero es que ahorita la empresa está pasando por una reisición. Lo dije bien, reisición. Sí, mamita, así reisición, así se pasa. Ay, pero lo más padre de todo es que no vas a tener que ir a las fiestas de ejecutivo. Y bueno, adorada de mi corazón, compañera de actuación. Me voy corriendo a la casa porque si no, mi hijo Cristian se pone mis tacones. ¡Adiós, precios! ¡Adiós, pinche vieja! ¡Adiós, estúpida! Ay, Berito, tan chula. Tú, cállate. Eres una gata, Marta. Yo no me paso a callarla. ¿Cómo te atreves a hacer una telemovieja? ¡No seas estúpida! Yo voy a pasar a ser la nueva estrella del canal de las estrellas. El canal de las estrellas. ¡No joder, nunca! Dios las hace y te les riza las contratos. ¡Cállate, siéntate, eres una verdad!